Antes de comenzar quiero recordar algo para el próximo viernes si usted no se enteró El próximo viernes tenemos un Shabbat diferente Será una noche de alabanza y de adoración al Señor Será todo un concierto de gloria y alabanza a nuestro Rey Así que usted no se lo puede perder, amén Usted va a estar adorando al Rey de toda la tierra Usted va a estar alabando al Rey de toda la tierra Es un tiempo especial donde queremos terminar el mes de marzo Ya el tercer mes, primer trimestre en alabanza y agradeciendo a Dios Por su inmensa fidelidad y amor para nuestras personas A pesar de nosotros, Dios sigue siendo fiel, amén Dile a Cristina Salud, Dios te ama ¿Cuánto lo cree que Dios le ama? Aleluya, amén Hoy Dios mediante vamos a terminar este tema tan importante que necesitamos aprender Que son las llaves del reino, amén ¿Cuánto están aprendiendo acerca del reino? Llevamos tres meses prácticamente hablando acerca del reino Y es que si no tenemos revelación del reino no podremos proclamar el reino Y eso es sumamente importante ¿Por qué estoy insistiendo en predicar acerca del reino cada domingo, cada domingo, cada domingo acerca del reino? Porque la intención es que usted tenga revelación de lo que es el reino Para que usted proclame el reino y el reino se establezca en su vida El reino se manifieste en su vida Si no proclamamos el reino, el reino no se puede manifestar Otra vez Si no proclamamos el reino, el reino no se va a manifestar Y algo que hemos estado viendo en todo este tiempo Y que en estas dos semanas anteriores Hablando acerca de la llave del reino Basándonos en Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante Vamos a volver a leer para recordar Mateo 16, 13 en adelante Dice la palabra del Señor de la siguiente manera Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo O Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dice los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista Otros Elías y otros Jeremías O algunos de los profetas Verso 15 Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Hago aquí un paréntesis ¿Qué importante es esta pregunta para nuestras vidas? ¿Qué dice la gente que soy? Bueno, uno de los profetas Jeremías, Isaías, Juan el Bautista Vale, eso está muy bien Pero la pregunta es ¿Quién dices tú que soy yo? Si alguien le pregunta ¿Quién es Jesús? ¿Usted qué diría? Rey, Salvador El Hijo de Dios El dueño de la tierra ¿Qué más? No, no, no ¿Quién dices tú que es Dios? ¿Quién dices tú que es Jesús? Eso es lo importante Y eso es lo que cada creyente Necesitamos Meditar ¿Quién es Jesús? ¿Realmente conocemos a Jesús? ¿Realmente tenemos intimidad con Jesús? Porque es que la intimidad Es donde hay revelación Por eso El comando de parte de Dios Es que Cuando vayamos a orar Cerremos la puerta En lo secreto Y tu padre Que está en lo secreto Te recompensará en público Pero todos queremos La recompensa en público Pero no queremos el secreto Vuelvo a repetir En el secreto Hay revelación En la palabra Se nos va a hablar De quién es Jesús Pero en la intimidad Se te va a revelar Quién es Jesús ¿Estamos entendiendo? Entonces sumamente importante Esta pregunta Yo que usted la subrayaría Y yo me iría a mi casa A meditar en esta tarde Ay no pastores Que tengo que pensar Echarme una siesta Misericordia Verso 16 Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres El Cristo El Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Feliz Eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne Ni sangre Sino quién Mi Padre Que está dónde En los cielos Y yo también te digo Que tú Eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán Escucha algo importante Vuelvo a recordar La roca Donde se basa la fe Es la declaración De que Jesús es el Cristo Es el Hijo de Dios Las llaves del reino Que nos va a hablar aquí En el versículo 19 Cuando le dice Y a ti te daré La llave del reino No quiere decir De que es Pedro El que está de portero En el cielo Para nada La roca Es la declaración de fe De que Jesús Es el Hijo de Dios De que Jesús Es el Cristo De que Jesús Es el Salvador Esa Es la declaración De fe Y por tanto Esa Es la roca Donde está fundamentada El cristianismo Estamos aquí Verso 19 Y a ti te darán La llave del reino De los cielos Y todo lo que Atarse la tierra Será Atado en los cielos Y todo lo que Desatarse la tierra Será Desatado En los cielos Entonces mandó A sus discípulos Que a nadie Dijesen Que él Era Jesús El Cristo Aleluya Ya estuvimos viendo Dos palabras importantes En este versículo 19 Atar Y desatar La traducción Más literal Y en contexto Con lo que estamos leyendo En este capítulo 16 Es que La palabra Atar Es prohibir Y desatar Es permitir Entonces este versículo Vuelvo a repetir Para que tengamos claro El versículo 19 Sería correcto Diciendo La siguiente manera A ti te daré la llave Del reino De los cielos Y todo lo que Prohíbas En la tierra Será prohibido En los cielos Y todo lo que Permitas en la tierra Será Permitido En los cielos Amén Estuvimos hablando De que las llaves Sirven para que Para abrir O para cerrar Para permitir O para prohibir ¿A claro? Ok Quiero avanzar rápido Yo les hablé Así muy rápido Muy por encima De que Hay una llave maestra En el reino ¿Sabes quién es? ¿Cuál es? No, 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 no ¿Qué es? ¿Cuál es esa llave? ¿Se acuerdan? Una llave maestra En el reino De los cielos La honra La honra Te abre puertas Todo está sujeto A honra O deshonra No es nada Es por casualidad Ninguna Victoria Es por casualidad Así como Alguna derrota No es casualidad Todo está sujeto A honra O deshonra Estamos aquí Aleluya Ahora ¿Para quiénes son La llave del reino? Para aquellos que tienen Revelación De quién es Jesús De quién es el Mesías De quién es el Cristo Quién es el Cristo Y también revelación De su palabra Es aquella palabra Que pasa de ser Logos A ser Rema Una palabra revelada Y cuando una palabra Es revelada Uno comienza a vivirlo ¿Por qué hay problemas Hoy dentro de la iglesia? Porque hay palabra Logos Pero esa palabra No la convertimos En rema No se nos revela No se nos enciende La bombilla Y es por eso Que pasamos Leyendo la Biblia Y no entendemos Nada Pero una vez Que usted Esa palabra Logos Se convierte En rema Usted comienza A vivirlo A practicarlo Y está viendo Como dice la palabra Que es viva Y es eficaz ¿Por qué es viva Y es eficaz? Porque usted comienza A vivirlo Y está viendo Los resultados ¿Estamos aquí? ¿Ok? Ahora Las llaves Son Para aquellos Que tienen revelación Son para Los discípulos De Jesús Y ya estuvimos Hablando Que no es lo mismo Ser un creyente Que un discípulo Hay muchos creyentes Pero pocos discípulos Hay muchos creyentes Creen en el nombre De Jesús Pero pocos Que siguen Toman la cruz Y siguen a Jesús ¿Estamos aquí? ¿Amén? ¿Para quiénes son las llaves? Para aquellos Que entran En el secreto Del Padre También estuvimos hablando Estoy dando Un recordatorio De lo que estamos viendo Ahora ¿Qué son las llaves Del reino? Las llaves del reino Son El poder Otorgado por Dios La autoridad Otorgada por Dios El acceso Otorgado por Dios Y el acceso Estuvimos viendo La semana pasada Que era el acceso Al Padre Acceso libre A la presencia De Dios Ese lugar santísimo Donde se rasgó El vero en dos Y tenemos ese acceso libre Se nos revela Y tenemos acceso Al Padre Hablamos de la paternidad ¿Se acuerda? ¿Sí? Porque muchos no pueden Reconocer a Dios Como Padre Lo llaman Dios Le llaman Señor Pero no Papá Entonces aquellos Que tienen revelación De lo que son Las llaves del reino Tienen acceso Al Padre Hace tiempo atrás Hablando con una hermana Muchos años de creyente Al punto que decía Que no yo nací En cuna cristiana Pero recién Ese año Después de veintitantos años Recién Nació de nuevo Porque se le reveló Quien era Cristo Y se le reveló Quien era el Padre Y ella lloraba Y decía A la pastora Y a mí Dicía ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pensando que yo era salva Y me he dado cuenta Que no Porque nacer en cuna cristiana No te da la salvación Lo que te da la salvación Es la fe en Cristo Jesús Y en su sacrificio redentor ¿Estamos aquí? ¿Amén? Entonces Estuvimos viendo El hijo pródigo Tenemos también acceso A Cristo Lo que Cristo es Lo que Cristo tiene Lo que Cristo hace Y lo que Cristo representa ¿Ok? Pusimos ejemplos Somos coherederos Juntamente con Cristo Estamos sentados Juntamente con Cristo En los lugares celestiales Cristo está sentado A la diestra de Dios Entonces Si Cristo está sentado A la diestra de Dios Y usted está sentado Al lado de Cristo Juntamente con Cristo ¿Dónde está? Sentado a la diestra de Dios Aleluya ¿Amén? Ahora Estuvimos hablando Acerca también De que es una responsabilidad Las llaves Son una responsabilidad Impartida O que vamos a impartir La responsabilidad De predicar De proclamar El evangelio del reino ¿Se acuerda? De ir y hacer discípulos La responsabilidad De hacer justicia Y juicio La responsabilidad De hollar serpientes Y escorpiones De echar fuera demonios De sanar enfermos De restaurar familias De restaurar vidas Esa es nuestra responsabilidad ¿Ok? Y aquí lo dejamos Y el siguiente punto es ¿Cuáles son los propósitos De la llave del reino? Estamos hablando De la llave del reino Ahora ¿Cuál es el propósito? Sabemos lo que son Las llaves del reino Pero ¿Qué propósito Tiene la llave del reino? El propósito es Permitir y prohibir Permitir la manifestación Del reino de Dios O prohibir Y prohibir Los propósitos Del reino De las tinieblas En Jeremías En Jeremías Capítulo 1 Verso 10 Dios Llamando a Jeremías Le dice Mira Que te he puesto En este día Sobre Naciones Y sobre reinos Para arrancar Y para destruir Para arruinar Y para derribar Para edificar Y para plantar Esto ya también Lo vimos la semana pasada ¿Ok? Otro propósito Para suplir Necesidades ¿Por qué Se nos da La llave del reino? Para suplir Necesidades Y estuvimos viendo Que usar Las llaves Correctas Nos da El acceso Correcto Usted no puede Entrar a su casa Con la llave Del coche Necesitamos Tener Revelación De qué Llave Es la Correcta Discernimiento De cuál Es la Llave Correcta Para poder Entrar A ese lugar A tener acceso A ese lugar Que Dios Está hablando Y hablamos de Moisés ¿Se acuerdan? Moisés Tenía autoridad Golpeó La peña Salió Agua La segunda Vez Dios le dice Habla la peña Y volvió A golpear La peña Salió Poder Pero mal usado Y muchas veces Amados Yo le digo Una Una advertencia Es que Hay sentencias Cuando usamos mal Las llaves Del reino Le puse un ejemplo Queremos Prosperar Económicamente Y ayunamos Y oramos Y reprendemos Al diablo Pero no ofrendamos Ni diezmamos Que es la llave De la prosperidad Económica ¿Se acuerdan o no? Amén Entonces Si que tenemos Que orar Y ayunar Pero no para Reprender La obra Del diablo Sino para Reprender La carnalidad Y la incredulidad Que tenemos Porque no creemos Que Dios puede Prosperar Cuando cumplimos El principio De siembra y cosecha Estamos aquí Ok Me están mirando Con cara De póker Ok Tercer propósito Ahora si continuamos Lo que dejamos La semana pasada El tercer propósito Es liberar El poder Del evangelio Del reino Para eso son las llaves Para liberar El poder Del evangelio Del reino En romanos 1 16 El apóstol Pablo dice No me avergüenzo Del evangelio ¿Por qué? Porque Diga fuerte Es poder Es poder Como se nota Que durmió Una hora menos Hoy Fuerte Es poder Para qué Porque el evangelio Es poder De Dios Romanos 1 16 Para salvación Para eso Tenemos las llaves Del reino Para mostrar El poder De Dios A través de la salvación Escuche Hay milagros Milagros poderosos ¿Cuántos creen Que Dios Puede Levantar A un paralítico? Sanar A un cáncer? Restaurar A un matrimonio? Pero el mayor Milagro Esos son Milagros poderosos Pero el mayor Milagro Es la salvación Del hombre Y cuando usted Proclama La El evangelio Del reino El poder Tiene que Venir Sobre las vidas Amados Lo importante Es cuando usted Proclama El reino De Dios Se ha Manifestado Es que usted Está declarando Que viene salvación Viene sanidad Viene restauración A ese lugar ¿Cuántos están entendiendo? Entonces Amados Cuando el apóstol Pobre dice Yo no me avergüenzo Del evangelio Pero ¿Cuántos de ustedes Se avergüenzan? Ay es que me da Vergüenza hablar Porque es que no me sé La palabra Es que no me sé Los versículos Claro Porque usted confía En sus propias Fuerzas Recursos Habilidades Pero cuando usted Lee la palabra Es que pastor Es que no Es que no me acuerdo De nada Gloria a Dios Porque cuando Llega el momento El poder de Dios Se va a manifestar Y va a comenzar A poner palabras En tu boca Va a poner Palabras de Dios Va a poner Versículos en su boca Que cuando usted Termina la conversación Diga Wow Y de donde salió Tanto ¿Sabe de donde salió? De los días En que tú pensabas Que no aprendías Nada Y estabas leyendo La palabra de Dios El Espíritu Santo Viene a recordarnos Todo lo que Jesús Nos enseña Mateo 28 La gran comisión Entonces somos Enseñados por Jesús Y el Espíritu Santo Nos lo recuerda Entonces cuando nosotros Declaramos La palabra de Dios El Evangelio del Reino Hay poder en ello Hay salvación Y si quizás Usted está predicando A la persona Con el corazón duro ¿A cuánto han predicado así? No, no Yo no quiero saber nada A mí no me coma la cabeza Déjame tranquilito No, no, no Ay Pero cuando llegue el momento Cuando llegue el momento Como decía mi padre Cada uno Solamente uno se acuerda De Santa Rita Que cuando llueve Uno se acuerda Nada más que de Dios Cuando está pasando mal Y aún el más ateo Cuando está en su lecho De muerte Se acuerda de Dios Y sabes Escuché el otro día Un testimonio tremendo Dice yo Estuve una persona A punto de la muerte Y él contaba Su experiencia Ese momento Que estaba ya viendo La luz al final del túnel Como se suele decir Y pasó su vida Como una película Él recordó Las veces Que su vecino El pesado El aleluya Le predicaba El evangelio Y él se reía Se mofaba Le insultaba Le tiraba piedra Le tiraba agua No me coma la cabeza Déjame en paz Se acordó de ese hombre Y ahí se acordó De Dios Si yo hubiera hecho caso Señor Si yo hubiera hecho caso A las palabras Que ese hombre Me predicaba Y aceptó a Jesús De manera milagrosa Fue salvo Y sano Y ahora está predicando El evangelio Porque sabes que Hay poder El evangelio Es una semilla ¿Se acuerdan De la parábola Del sembrador? La palabra Es la semilla Y cuando es sembrada Puede ser que esté Sobre Sobre espinos Sobre Piedras Pero siempre hay buena tierra Siempre hay buena tierra Por eso usted no puede Parar de predicar El evangelio A tiempo Y fuera de tiempo Sea oportuno O no sea oportuno Usted tiene que predicar La palabra Del reino De Dios Amén ¿Cuántos sembradores Hay aquí? Solo dos Gloria a Dios Escuche Cuando usted predica La palabra de Dios Tiene que ocurrir sanidades Ay pero pastor Yo no veo que aquí Haya sanidades Yo le digo que si hay sanidades Porque más de uno Sale por esa puerta Con el corazón renovado Sanado Por el poder de Dios Amén Y también hay gente Que se va sana El otro día Estuvimos viendo testimonios Estuvimos orando por enfermos Y estaba yo en la puerta Despidiendo a ustedes Y viene una hermana Y me dice Pastor Pues verdad Como que ya no me duele Yo esto antes No podía hacerlo Salió sana Hay poder de Dios Donde está el reino de Dios Escuche Donde se hace la voluntad de Dios Está el reino de Dios Entonces cuando predicamos La palabra de Dios Cuando proclamamos el reino Cuando declaramos que El evangelio es poder de Dios Se manifiesta Y cuando declaramos que Dios es el que sana Y dice la palabra Que por sus llagas Hemos sido Hemos sido Fíjese algo importante Está hablando de pasado Ya fuimos sanados Y hemos estado cantando Que la sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Que soy sano Soy sano Amado Y cuando usted declara La palabra con fe La palabra se manifiesta En su vida ¿Cuántos están creyendo eso? ¿Sabes qué? Dios Nos da las llaves Del reino Para sanar a otros ¿Cuántos de ustedes Han atrevido A orar por enfermos? O usted ve a una persona Que está enferma En la calle Y usted va pensando Yo sé Yo sé que si oro Por esa persona Dios la va a sanar Pero no oro No vaya a ser Que no lo sane Y quede mal ¿Verdad? ¿Soy el único? No A mí me ha pasado Muchísimo eso Yo vi a la gente Que estaba pasando Se le vía mal Enfermos Y yo decía Yo sé si Me presento Y no conozco de nada Pero yo me presento Y me deja orar por él Yo sé que Dios Lo va a sanar Pero y si no lo sana Y si no Y se va a quedar Dios va a quedar mal Yo preocupado por Dios ¿Verdad? ¿Sabes cuando realmente Dios rompió Esa estructura en mi vida? Un día salimos del culto Y voy a un camino A la casa Con mi esposa Y ahí por el Por el parque de los pinos Se llama parque de los pinos ¿No? ¿Sí? Ahí me viene un Borrachito Peste de alcohol Buscando fuego Con el cigarro en la boca Perdón ¿Tienes fuego? Y ahí me vino La palabra de Dios Donde Está el Paralítico La puerta de la hermosa Pidiendo una limosna Y que hizo Pedro No tengo plata ni oro Pero lo que tengo Te doy Me acordé Esa escritura Viene a mi mente Por el Espíritu Santo Digo no tengo No tengo fuego Pero tengo algo mejor No sé que pensaría Pero se le puso los ojos Como platos Un porrito o algo Te da ¿No? Quedó así Le puse la mano A la cabeza En el nombre de Jesús Era el libre De todo alcoholismo Y el hombre se me quedó Así Pero quieto Parado Se me quedó así Ahí le comenzamos A predicar Pero no me decía nada Se quedó Como una estatua así Nos despedimos de él Nos fuimos caminando Miro para atrás Como 200 metros Y el hombre Seguía parado Mirándome O yo estoy borracho O usted está muy loco Hay poder Escuchen Yo llegué a la conclusión De que Yo tengo que orar Por los enfermos Que se sana Gloria a Dios Que no se sana Gloria a Dios también Pero si estoy pensando De que Si no se sana Entonces Yo que hago parado aquí Yo porque predico El evangelio del reino Si no creo que El evangelio del reino Puede sanar Puede salvar Puede restaurar Que hago yo aquí Estoy perdiendo el tiempo Mi fe es vana Entonces yo pongo en práctica Y después Dios hace Dios hace Estos milagros poderosos Por sanidad Milagros poderosos De salvación De restauración El testimonio que tuvimos aquí El domingo pasado De hermano Cristian Hermano Eso es el mayor milagro Que Dios puede hacer Voy a contarlo Para la gloria del Señor Pero meses antes Estuvimos en casa Administrando a su familia ¿Se acuerda? Y él decía Yo no puedo abrazar a mi mamá ¿Se acuerda? Yo no puedo abrazar a mi mamá Y yo cuando los vi aquí Abrazados Porque Dios había estado Restaurando su vida Su corazón Dígame eso No es poder de Dios Una familia restaurada Busca orgullo Y encontraba una foto de él Y al lado de él Estaba usted ¿Eso es poder de Dios O no es poder de Dios? Entonces ustedes Tienen una llave Amados Para sanidad No solamente física Sino Una sanidad espiritual Una sanidad emocional Utilice la llave Es una responsabilidad Claro que sí Pero dijimos que Dios Nos da las llaves Porque somos confiables Usted le da la llave A su casa A alguien que confía No a alguien que pasa Por primera vez Por la puerta Sino a alguien que confía Y Dios te da la llave Del reino Amén Para sanidad Otro propósito Para establecer La justicia de Dios Es decir Para hacer lo correcto De Dios Allá donde usted vaya Se tiene que establecer La justicia de Dios Usted no puede Hacer O Comportarse De la misma manera Que el lugar Donde usted está El bien Estuvimos hablando De que somos sal De la tierra Usted se lo perdieron Somos sal De la tierra Y la sal Comienza O está Uno de sus factores Dar sabor ¿Verdad? Y usted está Para dar sabor Allá donde vaya Dar sabor Y comienza A cambiar Los ambientes Y comienza A hacer la justicia De Dios ¿Sabes qué? Cuando Dios te da Las llaves Del reino Establece la justicia De Dios Hace lo correcto De Dios ¿Sabes qué ocurre? Que las tinieblas Tienen que retroceder Tienen que retroceder Allá donde usted vaya La presencia De Dios Que le está Llenando a usted De un lugar Donde hay pleitos Donde hay contiendas Donde hay Un momento De tensión Un momento De nerviosismo Donde hay Hay confusión Usted entra Y las tinieblas Tienen que retroceder Tienen que disiparse Y comienza A hacer la justicia Yo conté Un testimonio El viernes pasado Este viernes De que En un puesto de trabajo De limpieza Pues la gente Se comenzaba A llevar las cosas Del producto de limpieza Lejías Valletas Energentes Etcétera Etcétera Y la pastora Como que le obligaban A robarse Y la pastora dijo Yo no me robo eso No te tienes que robar Porque si no El jefe se va a enterar Eso es su problema Pero yo soy cristiana Y yo no puedo robar Y mucho menos Un bote de lejía Yo no me voy a jugar Un puesto Primeramente Mi reputación Como hija de Dios Por robar un bote de lejía Y segundo Un puesto de trabajo Que le da alimentos A mis hijos Y comenzó a cambiar El ambiente Ya la demás Decían Bueno es verdad Para que un bote de lejía No merece la pena Un puesto de trabajo Y la gente comenzó A dejar de robar Las tinedas Se disiparon Me están entendiendo Entonces usted Allá donde vaya Tiene que ser la sal Tiene que sazonar Un poquito Ese lugar Usted tiene que ser Agente de cambio Cuando usted Comienza a hacer Lo correcto Delante de Dios Hace la justicia De Dios Usted comienza A deshacer Las operaciones satánicas Usted se ha dado cuenta Su sola presencia Molesta a la gente Usted está trabajando Y pone sus alabanzas A mí me cuentan Muchos testimonios Pone su alabanza Y la gente Se irrita Se molesta Ponte los cascos ¿No? Yo me pongo los cascos Pero yo sigo cantando Muy fuerte Y más fuerte Porque no me escucho Comienza a deshacer Las obras del diablo Toda maldición Toda hechicería Con nuestras vidas No van a prosperar Mira que dice En Isaías 54, 17 Isaías 54, 17 Ninguna arma forjada Contra ti Venga fuerte Fuerte Una, dos y tres Ninguna arma forjada Contra ti Prosperará Mira que dice esta parte Esta primera Todo el mundo se la sabe ¿Verdad? Pero mira que dice esta segunda Y condenarás Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Ahora Importante esto Toda lengua Que se levante En contra ti Todos aquellos Que hablan mal de ti Que dan maldiciones Contra ti Que dicen cosas Feas contra ti Usted Tiene la autoridad ¿Para qué? Para condenar Toda esa palabra Permitimos Y prohibimos Esas son las llaves del reino Para permitir Y para prohibir Prohibimos Que toda palabra Toda maldición Que han sido lanzadas En contra de nuestras vidas La prohibimos Sobre nuestras vidas Sobre nuestras generaciones ¿Amén? Por eso Lo primero que vimos Es poder y autoridad Tenemos la autoridad Para que Todas esas cosas Para que toda Esa arma forjada Del enemigo Que viene en contra De nuestras vidas En contra de nuestros matrimonios En contra de nuestras finanzas En contra del ministerio Todas esas armas forjadas No van a prosperar Y además Yo voy a condenar Toda palabra De maldición Que estén diciendo Sobre mi vida Y sobre mi familia Estamos aquí Dice Esta es la herencia De los siervos De Jehová ¿Dónde están los siervos De Jehová? ¿Hay aquí alguno hoy? Esta es la herencia ¿Cuál es la herencia? Que no van a Prosperar Ninguna artimaña Del diablo Ningún plan Del enemigo Va a prosperar En contra de tu vida Y además Tú tienes la autoridad Para condenar Todas esas maldiciones Que están lanzando En contra de tu vida Esa es tu herencia Herencia de Jehová Y su salvación De mí vendrá Dice Jehová De los ejércitos Aleluya En 1 Juan 5, 18 Dice la palabra Que todo aquel Que no practica pecado Y el que no practica pecado Está practicando La justicia de Dios Está haciendo Lo correcto de Dios Por tanto Si estás practicando La justicia de Dios No practicas el pecado ¿Qué es lo que dice ahí? El maligno No te puede tocar Ahora pregúntese ¿Por qué estás sufriendo Lo que estás sufriendo? Estamos aquí Ya se me fueron Vale, sí Entendemos que Dios Puede permitir Como Job Un hombre intachable Un hombre perfecto Pero ¿Cuántos podemos decir Yo soy como Job? Ay, 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 chihuahua ¿Sí o no? Ahora Si el diablo nos toca Es porque estamos abriendo brechas Dice la palabra en Job Capítulo 1, verso 10 Quiero recordar Que Dios hace círculos de protección Sobre tu persona Sobre tu casa Y sobre tus posesiones Job capítulo 1, verso 10 Creo que es Si alguien me lo puede mirar O en pantalla lo pueden poner Creo que es eso Sobre su persona Sobre su casa Su familia Y sobre sus posesiones Un círculo Dios dice que además Dios es como escudo A nuestro alrededor Pero ¿Qué ocurre Cuando le estamos dando Legalidad al diablo? Nos salimos de ese círculo Hacemos lo que nos dé la gana Entonces si yo no estoy En ese círculo Y estoy cerca de Dios Si no estoy cerca de Dios ¿De quién estoy cerca? ¿Estamos entendiendo? En definitiva La decisión es de usted En definitiva El lugar donde usted Quiera estar Donde quiere vivir El lugar de protección Lo elige usted O está con Dios O está con el diablo No hay término medio Amados La línea del pecado Es una línea muy delgada Y usted decide O con los dos pies en un lado O los dos pies en otro Pero no puede tener un pie En cada lugar Estamos aquí Entonces La llave del reino Es para que caminemos En justicia Y si caminamos en justicia Que es Cristo Jesús No vamos a ser tocados Por el diablo No va a prosperar Ninguna arma del enemigo Usted tiene la autoridad Para condenar Cancelar Toda palabra de maldición Que hay Sobre su vida Estamos aquí Aleluya Ahora ¿Cuál es el fundamento Para poder usar La llave del reino? ¿En qué se basa? ¿Por qué? Pastor ¿Por qué hablamos De la llave del reino? ¿Y cuál es el fundamento? Amado No hay otro fundamento Dice la escritura Que no hay otro fundamento Que sea Cristo Jesús No hay más No hay más Pero mira que dice Filipenses 2.9 en adelante Por lo cual Dios También le exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es Fuerte Que es Sobre todo nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla De lo que están En los cielos Y la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Wow Escuche Un nombre Que es sobre Ahora Entendamos esto Un nombre Que está sobre Que está sobre Entonces si es un nombre Que está sobre Es que tiene poder Y autoridad Sobre todas las cosas Y que en ese nombre Dice Toda rodilla Se doble Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Se acuerdan cuando Jesús envió A los 70 A predicar Se acuerdan Comenzaron a expulsar Demonios En Lucas Capítulo 10 Verso 17 Dice así Volvieron los 70 Con gozo Alegría Saltando Alegría Wow Señor Aún los demonios Se nos sujetan En tu nombre Tremendo ¿Verdad? Vinieron Flipando En tu nombre Se nos sujetan Los demonios Verso 18 Y les dijo Yo veía a Satanás Caer del cielo Como un rayo Siguiente He aquí Os doy Autoridad Potestad De hollar Serpientes Y escorpiones Y Sobre toda Fuerza Del enemigo Y nada Escuche Fíjate esto Yo he visto Caer al diablo A Satanás Del cielo De la tierra Fulminado Eso pasó Mucho tiempo Antes Para aquellos Que dicen No es que Jesús No es Dios Ahí está Ahí está Él vio caer A Satanás Del cielo A la tierra Pero dice aquí He aquí Yo os doy Autoridad Llave del reino Para que Para pisar Serpientes Y escorpiones Para que Te da autoridad Sobre que Te da autoridad Sobre toda Fuerza Del enemigo La palabra Dice que Nuestra lucha No es contra Carne Y sangre Contra quien Principado Potestades Estamos hablando Del mundo espiritual Y Jesús Te está diciendo Yo te doy La autoridad Para que Para que Toda fuerza Del enemigo No pueda Hacer nada Contra ti Verso 20 Pero no Regocijéis De que Los espíritus Se os sujeten Sino Regocijaos De que Vuestros nombres Están escritos En los cielos Aleluya En aquella Misma hora Jesús Se regocijó En el espíritu Y dijo Yo te alabo Oh Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque escondiste Estas cosas De los sabios Y entendidos Y las has Revelado A quienes A los niños Si Padre Porque así Te agradó O sea Que fue lo que Jesús O el Padre Le reveló Que le reveló Jesús está contento Se está regocijando En el espíritu Gracias Padre Porque Se lo has revelado A los niños ¿Qué le reveló? Volvemos a leer otra vez Verso 17 Por favor En pantalla ¿Qué dice ahí Verso 17? Volvieron los 70 Con gozo Diciendo Señor Aún los demonios Se nos sujetan En Tu nombre ¿Qué se le reveló? En nombre de Jesús En nombre de Jesús Y ese reújo Digo Wow Padre Se lo has escondido A los sabios A los entendidos Aquellos que se piensan Que son teólogos Aquellos que dicen Yo llevo tantos años En el Evangelio Aleluya Gloria a Dios Y se lo has dado A los niños A los que tienen Corazones humildes A los que tienen Corazones enseñables A los que tienen Fe como un niño A eso se lo has dado A eso se lo has revelado ¿El qué? Que en nombre de Jesús Hay poder Y autoridad Amados Y eso es lo que Usted y yo Necesitamos entender Que en el nombre de Jesús Hay poder Y autoridad Y cuando a ellos Se les revelaron Echaran fuera demonios En el nombre de Jesús Te ato En el nombre de Jesús Te echo fuera Y eso es lo que Venían contentos Venían alegres Porque tenían revelación De quien era Jesús En el nombre de Jesús Hay poder Amén En Juan capítulo 14 Verso 12 En adelante dice De cierto, de cierto Os digo El que en mí cree ¿Qué ocurre ahí? Las obras Que yo hago Él Las hará También Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Y todo lo que pidierais ¿Qué? Al Padre ¿En qué? En mi nombre Escuche Mira que dice Esta promesa para usted Todo lo que pidas Al Padre En mi nombre Es decir Pedimos Al Padre En el nombre de Jesús Guiados por el Espíritu Santo ¿Por qué digo esto? Porque cuando pedimos Guiados por el Espíritu Santo Vamos a pedir la voluntad de Dios Y no nuestros caprichos Dios responde oraciones Alineadas con su palabra Oraciones de fe No responde caprichos Estamos aquí Entonces todo lo que pidierais En mi nombre Al Padre Lo haré Para que el Padre Sea glorificado en el Hijo Y si algo pidierais En mi nombre En mi nombre Yo lo haré ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo recibe las cosas? ¿Cómo recibe las cosas? ¿Cómo recibe lo que estás pidiendo? ¿De qué manera? Pidiendo en su nombre ¿Sí o no? ¿Lo está diciendo en la Escritura? No lo dice en la Escritura En mi nombre Marcos 16, 17 Y ya termino con esto Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán Los que creen En mi nombre Echarán fuera Demonios En mi nombre Hablarán nuevas Lenguas En mi nombre Tomarán en las manos Serpientes En mi nombre Si bebieran cosas mortíferas No les hará daño En mi nombre Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y en mi nombre Van a sanar En el nombre de Jesús ¿Sabes por qué? Muchas veces pensamos Que Dios no va a sanar Porque pensamos Que Dios lo tiene que hacer En nuestro nombre Porque nosotros lo decimos Porque yo lo digo yo Porque nosotros queremos Y nos olvidamos Que es el nombre de Jesús El que tiene poder Su nombre no tiene poder Su nombre no está Sobre otro nombre Sobre todo nombre Pero el nombre de Jesús sí Estamos entendiendo Entonces cuando nosotros Tenemos revelación Del nombre de Jesús Es ahí donde Las llaves del reino Se comienzan a activar El nombre de Jesús Amén Escuche El nombre de Jesús Es lo que nos da legalidad Para usar las llaves del reino Todo lo que no sea El nombre de Jesús Es hechecería Hechicería y brujería ¿Entendemos eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace La hechicería y la brujería? ¿Quiere cambiar el curso De las cosas? ¿Quiere que se haga Nuestra propia voluntad? ¿Qué es lo que hace Vamos a poner un ejemplo extremo Una mujer que quiere A ese hombre casado Va a un hechicero ¿Para qué? ¿A un brujo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace? O sea Quiere cambiar A su propia voluntad Entonces todo lo que Hacemos Pedimos Que no sea en el nombre de Jesús Y que no esté alineado Con la palabra de Dios Eso es hechicería y brujería Lo que nos da legalidad Para usar las llaves del reino Es el nombre de Jesús Ahora ¿Qué nos impide hacer Buen uso de las llaves del reino? Lo primero La ignorancia La palabra dice Mi pueblo pereció Por falta de Conocimiento Fíjense que no dice Por falta de fe No dice Por falta de congregarse Sino por falta de conocimiento Y el desconocer Que Dios nos da Unas llaves Nos hace vivir Una vida triste Apagada Una vida que no tiene Mucho sentido Aunque venimos a la iglesia Aunque decimos Que amamos a Dios Pero vivimos una vida Pues de fracaso De frustración De tristeza Etcétera, etcétera La ignorancia La orfandad Como hemos dicho No entendemos De que O creemos Que Dios es nuestro Padre Celestial De que Dios Como Padre Dice la Escritura Que todo lo que pidamos En su nombre El Padre Nos los dará Pero no pedimos Al Padre Porque no creemos Que Dios puede ser Nuestro Papá Entonces entender La paternidad De Dios Es sumamente importante ¿Por qué no usamos bien La llave del reino? Porque nos falta Madurez Tantos años Tantos años En el Evangelio Y aún estamos hablando De perdón Que es necesario Devotismo Que es necesario Los rudimentos Como dice El libro de Hebreos Necesitamos Crecer Espiritualmente Necesitamos Que la palabra De Dios Se nos revele Para que usted Y yo Podamos vivir Una vida Un Evangelio De poder Que allá Donde usted vaya Comienza a manifestar El reino de Dios En su vida Amén Por falta de sabiduría Por arrogancia ¿Qué es eso La llave del reino? Yo llevo tantos años En el Evangelio A mí no me hace falta eso Yo sé toda la palabra Por eso no se le revela Y Jesús dice Gracias Padre Porque se lo ha revelado ¿A quiénes? A los niños Aquellos que son enseñables Muchas veces La arrogancia Hace que no aceptemos Los secretos del reino Los misterios del reino La falta de fe Y podría seguir diciendo Cosas que nos impiden El poder usar bien La llave del reino El recibir La llave del reino Amados Tenemos poder Tenemos autoridad Tenemos acceso Tenemos un amplio Abanico De cosas que Dios Quiere dar A nuestras vidas Para que tengamos Una vida plena En Cristo Jesús Pero no lo estamos usando Bueno yo espero Que después de tres meses Predicando acerca del reino Usted lo pueda poner En práctica Yo sé que ya hay testimonios De gente que está Recibiendo milagros De parte de Dios Porque se le está Revelando el reino Porque se le está Revelando el reino Sin revelación No hay proclamación Y sin proclamación No hay manifestación Aleluya Todo se basa En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Cuánto quieren alabarle En el nombre de Jesús En esta mañana? Aleluya Póngase de pie Entonces Nos despedimos De redes sociales Dios le bendiga Aleluya Jorge no tomamos Un momento Vamos a durar ahora Si mis hermanos Que están adelante Se pueden ir A sus asientos A sus asientos